Me llamo Gabriela Díaz y presento una propuesta en nombre de las ampas de los colegios públicos de Arganzuela y del foro local. Nuestra propuesta se llama Patios inclusivos para los colegios públicos de Arganzuela. El patio escolar es el lugar donde los niños aprenden a convivir y sin embargo en la actualidad los patios de los centros públicos del distrito son lugares fríos, desprovistos de contenido donde se producen continuas situaciones de segregación. Creemos que con unas pequeñas intervenciones esta situación podría cambiar y que el patio podría convertirse en un recurso pedagógico y lúdico más. Queremos repensar los patios y queremos hacerlo a través de un proceso participativo que implique a toda la comunidad educativa. Porque pensamos que una sociedad más inclusiva se construye cuanto antes, desde abajo y desde el patio, os pedimos vuestro voto.